los profesores y todo empiezan a ver, dicen oye, pero, o sea, es que esto es muy difícil y te meten moléculas y te meten conceptos tan complicados digo yo, no entiendo para qué ¿ya? entonces, yo quiero que ese concepto ¿ya? de que sea tan complejo antibiótico ¿ya? antibiótico, a nombre de electrocardiograma porque también es un tema que a todos nos asusta ¿ya? pero hoy día vamos a hablar de estos fármacos entonces, yo quiero que hoy día dejen atrás ese miedo ¿ya? y ese enredo que tienen todos que creen tanto que es un concepto tan difícil, tan enredado ¿ya? por lo tanto, hoy día vamos a hablar, elegí esta familia de antibióticos porque no muy bien no está muy bien catalogada pero fíjense que tiene un nuevo uso bastante importante ¿ya? y bien entretenido que nosotros sepamos ¿vamos bien hasta ahí o no? se escucha bien mi imagen entonces fíjense que los amino glucosidos pertenece a esta gran familia antibiótico que cumple una función súper sencilla muy muy sencilla bloquean la síntesis de proteína nada más ni nada menos ¿ya? nada más ni nada menos siguiente diapositiva aquí esto entonces hoy día vamos a hablar de distintas cosas ¿ya? primero un recuento histórico ¿cierto? un poco para saber sobre qué en qué época de nuestra historia ¿cierto? nos revocamos ¿verdad? si son muy antiguos si son modernos eso vamos a conversar ¿qué alternativas tenemos? súper importante saber el abanico de antibióticos que nos ofrece la farmacéutica también el mecanismo de acción que es súper sencillo y lo más importante amigos míos lo más importante que yo quiero que ustedes sepan va a ser siempre los usos clínicos ¿ya? y sin olvidar la reacción adversa hablar un poco resistencia que en realidad eso para el concepto ya digamos como siglo XXI ¿verdad? que ya está tan en boga la resistencia el correcto uso al antibiótico entonces vamos a hablar un poco de los mecanismos también vamos a conversar sobre las contraindicaciones es decir cuándo no debemos usar este antibiótico en qué en qué condiciones no debemos usarlos y también algunas actualizaciones que encontré por ahí que me parecieron súper entretenidas que los conversé bien entonces primero que todo un poco de historia nos revocamos a los años 40 ¿ya? en donde aparece ya digamos este concepto de la streptomicina sepan ustedes que el aminoglicócido ya o glucócido también llamado es uno de los antibióticos está dentro de los antibióticos más antiguos ya más antiguos a ese nivel ¿ok? entonces ya que datan de la purificación de la streptomicina a partir de una bacteria que se llamaba streptomice griseus en el año 1944 mucho tiempo atrás ya posteriormente teníamos ¿cierto? la neomicina que estuvo disponible a partir del 1949 y ya posteriormente le va a seguir la gentamicina en la época del 63 ¿ya? la toramicina también en el 67 la amicacina en el 72 ¿ya? en términos generales eso entonces sepan ustedes que al igual que las penicilinas estos medicamentos eran activos contra ¿qué cosa? bacterias gram negativas y gram positivas sin embargo ¿ya? a diferencia de las penicilinas los aminoglucosidos han mantenido su eficacia contra muchas de estas bacterias a pesar de ya de 30 años de uso y en la actualidad son antibióticos que son utilizados mucha frecuencia pero cada vez menos porque hay muchas que lo superan ¿vamos bien hasta ahí? sencillo ¿cierto? entonces les presento las alternativas que tenemos son muchas y yo acá quiero hablar de un concepto que les dije que me está siguiendo en principio en general en la universidad o en los libros ¿cierto? nos explican una cantidad enorme enorme de alternativas ¿ya? de antibiótico no solamente aminoglucosido ¿verdad? también existen otros pero en general es una tendencia que se repite ¿ya? porque nos presentan tantas características tantos nombres pero al final ¿qué es lo que realmente ocupamos? y eso es lo que yo quiero que ustedes conozcan ¿ya? quiero que ustedes sepan qué ocupar porque ustedes dicen ya oye pero tengo 20 aminoglucosido no es así pero es una forma de para que entiendan ¿ya? pero ¿cuál ocupo? ¿y cuándo? ¿cuál es el mejor? ¿y por qué? ¿ya? y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan ahora tenemos primer lugar gentamicina tobramicina amicacina estreptomicina neomicina tenemos también caramicina la neomicina ya la nombré la paromomicina también vivecacina netilmicina netilmicina también imagínense tantos sellos que algunos son nuevos otros no son muy usados entonces ¿con cuál me quedo? ya si ustedes dicen ustedes van están en el en tú ¿no es cierto? o se presenta el paciente ya sabe que quiero darle un aminoglucosido pero ¿cuál? ¿bien? entonces los más utilizados van a ser la gentamicina que yo se las lo voy a sacar el puntero que yo se las coloque acá acá está el puntero entonces la gentamicina y la amicacina son las que más utilizamos ¿ok? ojo con eso y acá al que le encanta la estructura química la molécula acá se la presento yo no voy a hablar más de eso porque esto es un enfoque práctico y que para que estamos con cosas es lo que más utilizamos ¿ok? lo práctico entonces acá más específicamente fíjense ustedes un poco hablar de la estructura los aminoglucosidos son moléculas ya que tienen carga positiva y que tienen un tamaño bastante grande ya en términos moleculares entonces acá esta estructura es una un aminoglucosido ¿cuál será? a ver ¿quién sabe? es una pregunta difícil que tienen que bueno más de algo no lo sabe a ver voy a ver los comentarios de los comentarios a ver díganme comenten ¿qué estructura será esa? esa es la amicacina ¿bien? la amicacina y entonces las características de los aminoglucosidos que son que incluyen aminoazúcares ¿bien? y que están unidos por enlaces glucocídicos ¿ya? a un anillo relativamente conservado de seis miembros ¿ya? que que sustituyen al finalmente del grupo son sustituyentes del grupo amino ¿ya? eso químicamente hablando entonces hablando un poco de los mecanismos de acción de estos fármacos son que tienen una excelente actividad contra bacterias de gran negativas aerobias ¿ya? en un principio tenían se creía que era gran positiva también pero no es son solo de gran negativas ¿ok? aerobias memorícense eso chicos eso es súper importante ya muy muy importante y comentarles también que esta selectividad o esta actividad de acción de la gran negativa aerobias van a ser debido a ¿qué cosa? a su tamaño ya que no evita su paso a través de la membrana externa bacteriana ¿ya? entonces en su lugar la naturaleza de las cargas positivas de los amino glucosios les permite más bien unirse a la membrana externa ya con carga negativa lo cual provoca la formación de espacios o huecos transitorios a los cuales de los cuales perdón se mueven las moléculas antimicrobianas ¿bien? entonces importante es que el acceso a los ribosomas bacterianos porque es aquí donde actúa porque hablamos de que bloquean o inhiben la síntesis de proteínas ¿ya? entonces el acceso a los ribosomas bacterianos digamos el objetivo del amino glucosio va a requerir la penetración de la membrana citoplasmática bacteriana ¿ya? ¿y cómo se logra esto? mediante un mecanismo de transporte activo bacteriano que va a ser dependiente de energía ¿ya? que va a requerir por lo tanto oxígeno y una fuerza de protones ¿ya? activa ¿ok? entonces por esta razón ¿ya? también que los que estos medicamentos presentan deficiencias en ambientes adenoverobios y ambientes ácidos como por ejemplo los abscesos ¿qué le quiero decir? tanta palabrería no lo usen el absceso ¿se fijan? enfoque práctico no lo usen el absceso ¿ya? bien entonces ¿qué más comentarles? no tienen actividad también por lo tanto contra bacterias anaerobias ¿ya? cada amino glucócido actúa al unirse a la subunidad 30S del riosoma bacteriano ¿ya? entonces esto va a ocasionar una disparidad ¿cierto? dentro de los codones ARN mensajeros moléculas que no voy a mencionar porque no es no es el enfoque del curso ¿bien? ahora importante propiedades farmacológicas ¿ya? ¿qué son los amino glucócidos? son bactericidas ¿ya? bactericidas ¿qué es un bactericida? ¿y cuál es la diferencia con un bacterio hepático? díganme comenten comenten hablen conversen están están demasiado callados hay 70 personas imagínense así que las 70 personas más de alguna tienen que responder o más de alguna tienen que saber que es un bactericida o un bacterio estático ya son distintos ¿cierto? ya Carlos Díaz dice genera la lisis bacteriana perfecto o bactericida dice inhibición total claro perfecto bactericida es el que mata las bacterias perfecto exactamente exactamente el otro los bacteriostáticos tienen que ver ¿ya? con ¿qué cosa? con el crecimiento ya bacteriano perfecto exactamente Melisa dice detiene su crecimiento muy muy bien excelente entonces para no eh darles más vuelta con esto eh comentarles que los amino glucósicos se absorben muy mal en el tracto gastrointestinal es decir no se absorben y son tremendamente hidrofílicos ¿ya? usted dice ¿pero qué qué me sirve saber que sean hidrofílicos? hidrofílicos es que algo súper sencillo en términos súper sencillos que son que tienen cierta atracción o eh son compatibles con el agua agua que eh qué parte de nuestro cuerpo contiene agua no no literalmente por supuesto pero que es líquido primero la sangre perfecto segundo la orina acuérdense esto orina sangre y orina ya después me van a decir pero aquí tiene que ver eso perfecto entonces estos fármacos tienen altas concentraciones en esas zonas en las zonas donde hay agua ya sangre y orina perfecto entonces eh después de la administración parenteral ya los aminoglucosios se distribuyen principalmente en el líquido extracelular ya por lo tanto la presencia de eh eh digamos de estado de la de enfermedad o el paciente enfermo ya o en situaciones hiatrogénicas por ejemplo que alteren el equilibrio del fluido eh pueden requerir modificaciones de dosis es decir un paciente que tiene enfermedad renal ya o que tiene alguna patología coexistente puede alterarnos esta función ya las propiedades farmacológicas de los aminoglucosios perfecto bien ahora eh importante que eh esto penetración escasa en membranas biológicas los infectólogos si usted le pregunto a mi infectólogo ¿cómo son los aminoglucosios para eh penetrar las membranas biológicas? le va a decir nula no atraviesa ya los libros siempre dicen siempre dejan ese ese espacio ahí ahí se solamente escasa pero en realidad es nula por lo tanto no atraviesa la membrana biológica es decir no va a atravesar la barrera hematoencefálica no sirve para infecciones del sistema nervioso central ya la eliminación es renal por lo tanto cuidado con los pacientes con una insuficiencia renal crónica o bueno aguda también pero digamos crónica bien en realidad se eh filtra por supuesto a través de la filtración glomerular ¿ya? ¿cómo vamos hasta ahí? ¿vamos bien explicado o vamos más o menos explicado? ¿entienden o no entienden absolutamente nada? no estoy no creo que esté hablando en chino ¿eh? ¿vamos bien o no? ¿paramos o seguimos? perfecto ya súper sencillo súper sencillo yo creo que mañana lleguen ahí donde sea que trabajen donde sea la profesión que sea entonces mañana si se les presenta un paciente con las características que les estoy comentando ahora le den bien el antibiótico ¿cierto? y no se manden un no sé no generen un problema entonces súper importante eh características farmacocinéticas en general esto súper eh a veces aprenderlo de memoria es un poco como se dice aquí en Chile tirado de las mechas eh bien bien difícil ¿ya? pero comentarles que en general eh la semivida es bastante similar en todos ya estos fármacos los de abajo las isomicina en realidad no se usan ya estos son nuevos fármacos recuerden la gentamicina ya era la que más se utilizaba y amicacina entonces eh un porcentaje activo de orina ¿cierto? la semivida y el tiempo máximo ¿verdad? eh ahora hablar brevemente de los mecanismos resistencia la primera opción de forma como como puede generar la resistencia este antibiótico es primero ¿de qué forma? una acumulación disminuida ya o baja dentro de la bacteria ya que es muy probable que se refleje la presencia de eh bombas de flujo ¿ya? en segundo lugar encontramos enzimas bacterianas cuales como por ejemplo la acetil eh transferasa la nucleotido la por ejemplo la nucleotidiltransferasa o la fosfotransferasa también que en general van a modificar el fármaco y que evitan eh que se una a los ribosomas ¿ya? eso en términos generales y por último encontramos las mutaciones eh de los ribosomas bacterianos de tal manera que este el fármaco ya no se va a unir eh con el ribosoma ¿bien? este en general es extremadamente raro el mecanismo más común va a ser por enzimas bacterianas ¿ya? es decir por una inactivación de poracitilación fosforilación adenilación entre otros ¿ya? bien eh importante muchachos usos clínicos ¿ya? conversar de esto para lo único que sirve ¿ya? comprobado en vivo ¿ya? siempre va a ser las infecciones severas por gran negativo solo esas sin embargo in vitro se ha visto es decir en laboratorio se ha visto que tiene actividad en los cocos gran positivos pero sinérgicamente cuando se utilizan al mismo tiempo con los beta lactánicos ¿bien? ojo con eso esa es la excepción es utilizada también en terobacteria en pseudomonas aeruginosa y en menos activo en en gran positivo aerobio pero eso en realidad no lo tomen en cuenta es muy muy poco activo ahora también ¿ya? eh no sé qué tan común sean sus países pero por lo menos acá es no es totalmente fuera de lo común eh acá se usa se puede utilizar en eh infecciones eh por micobacterio la tuberculosis ¿ya? se utiliza la streptomicina como eh no como primera línea sino que como segunda línea ¿ya? eh no enana aerobios ojo con eso no tiene eficacia y eh la vía de administración siempre va a ser eh endovenosa excepto la neomicina que es por eh vía oral ¿bien? eh un poco hablar sobre esta actividad antibacteriana de los aminoglucosios ¿verdad? eh si se fijan eh la S en las de sensibilidad ¿ya? y en la resistencia con R ¿ya? ahí ustedes no vamos a hablar de cada uno solamente para que ustedes conozcan que en general fíjense bien para gran para la mayoría de las bacterias tiene eh tiene este concepto de la sensibilidad ¿ya? ya les voy a comentar por qué ahora miren yo aquí les quiero esto es como lo que todo le asusta o o cuando recién estamos conversando de antibiótico nadie sabe nada dicen ya pero me me pasaron una lista enorme enorme de infecciones ¿ya? a los cuales yo voy a utilizar este antibiótico pero yo tengo la penicilina yo tengo la cefalosporina yo tengo no sé tos las las quinolonas ¿cuál uso? ¿ya? ¿cómo cómo cómo veo cuál usar? ¿ya? ¿frente a qué características? ¿qué sucede chicos? siempre los libros te van a dar una gran lista hay infecciones graves por gran negativo es complicada de huesos tejido blando y todo ya septicemia bla bla pero siempre las guías clínicas te van a indicar uno ¿ya? y en este caso miren voy a apretar eso miren y tú ¿qué es y tú? ¿qué es y tú? todos al unísono yo creo que todos entienden el concepto y tú y tú ¿qué es y tú? perfecto Merisa infección del tracto urinario bien 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 norma súper bien exactamente ¿para qué entonces? ¿para qué uso los amino glucócidos? para las infecciones del tracto urinario eso es primera bueno no primera línea ya pero sí son utilizados para esto ahora ¿qué pasa? ¿qué es lo bonito de los amino glucócidos? que son los últimos en caer ¿a qué me refiero con esto? aquí los amino glucócidos ¿ya? estás en el hospital ¿verdad? o en la clínica donde trabajes en el laboratorio que llega un paciente con un antibiograma R, 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 R pura R dices tú ¿qué pasa? ¿qué? chuta ¿qué hago? ¿qué hago acá? ¿ya? y al final de la lista S ¿ya? al final de la lista una S ¿y qué va? ¿cuáles van a ser esa S? o sea decir que hay sensibilidad todos díganmelo no se los voy a decir yo díganlo cuando yo me refiero a que hay pura R y al final es como una opción nos deja ahí una opción ¿ya? y cuando les dije que son los últimos en caer los amino glucócidos ¿ya? generalmente estos fármacos estos antibióticos nos dan ¿ya? una S en ese antibiograma ¿ya? hay sensibilidad ¿por qué? ¿ya? porque la gente no utiliza los amino glucócidos ¿por qué no los utiliza? porque hay toxicidad ototoxicidad y nefrotoxicidad ¿ya? por lo tanto todos le temen a los amino glucócidos entonces nadie los usa por lo tanto si nadie los usa no hay resistencia ¿ya? por lo tanto cuando yo ya he probado de todo o tengo resistencia con absolutamente todo voy y uso los amino glucócidos ¿ya? es la opción que me queda ¿ya? ahora el miedo que tiene la gente o los médicos los técnicos como ustedes la quieren llamar es injustificado porque siempre si uno controla este uso de fármaco no va a haber problema ¿ya? bien chicos eh dudas preguntas consultas ¿cómo vamos hasta ahí? díganme ¿cómo van hasta ahí? ¿está bien explicado? ¿está mal? todo claro dicen ya bien muy bien muchachos un break un mini recreo ¿ya? un un descanso con Vanguardia Global estamos haciendo un vamos a iniciar un curso de electrocardiografía clínica que lo voy a dar yo ¿ya? yo voy a ser el que va a estar de tutor en ese curso ¿ya? importante así que si el que le interesa me manda un mensajito por interno y lo conversamos también vamos a dar una clase de o sea unos cursos también de todos los antibióticos ¿ya? con este mismo enfoque antibioterapia ¿ok? para el que esté interesado en aprender un poco más de esto ¿ya? y los valores si alguien lo quiere cotizar ¿bien? entonces sigamos primero vamos a hablar un poco brevemente ¿ya? brevemente de cada uno de los fármacos ¿ya? pero que en realidad no tenemos mucho más que decir ¿ya? la esteptomicina yo le puse que el abuelo porque es el más antiguo es el más viejo ¿ya? y es muy raro que se utilice en la actualidad y como habíamos mencionado en principio ¿ya? este esta este esteptomicina en realidad se utiliza como segunda línea ¿ya? en el tratamiento de la tuberculosis además ¿ya? debido a que a diferencia en los mecanismos de resistencia la esteptomicina todavía va a ser eficaz contra algunas cepas de enterococos por ejemplo que son resistentes a los efectos sinergicos de la gentamicina ¿ya? y otro amino glucosa eso es lo bonito de la estepticina gentamicina bueno no sé por qué se copió pero la gentamicina no es el abuelo ya no sé por qué se copió mal ahí la gentamicina entonces es el amino glucócido más utilizado ¿ya? y es activo contra las bacterias obvias gram positivas y gram positivas también ¿ya? es como la única que puede tener ahí un efecto en la gram positiva también y gram negativas como todos los amino glucos y la gentamicina es el más utilizado ¿por qué? porque es barato ¿ya? es barato es tiene bajo costo ¿ya? y su actividad bastante confiable ¿ya? ahora sin embargo los patrones de resistencia son bastante complejos y limitan un poco la elección de esta terapia ¿ya? en general la gentamicina la tobramicina por ejemplo y la amicacina van a ser utilizados en circunstancias bastante similares ¿ya? y a menudo se pueden intercambiar la tobramicina también en general tiene el mismo espectro de la gentamicina y es utilizado de forma similar ¿ya? la mayoría de las cepas resistentes a gentamicina también carece de susceptibilidad a la tobramicina ojo con eso ¿ya? la tobramicina carece de actividad también contra el terococo y no debe nunca emplearse en infecciones causadas por esta por esta bacteria por lo tanto ¿ya? la tobramicina puede ser elección a la pseudomonas aeruginosa por ejemplo porque in vitro se ha visto mayor actividad pero solamente en vitro ¿bien? bien la amicacina otro otra familia también otro antibiótico de la misma familia tiene mayor actividad contra bacterias en general ¿ya? contra las bacterias gran negativa aerobia ¿bien? y también el terococo pero muy baja ¿ya? carece incluso dicen que carece la actividad clínica ¿ya? bien entonces las dosis hablar un poco de dosis en general la dosis inicial diaria es bastante similar en todos ¿ya? los niveles plasmáticos digamos son bastante similares también ¿me fijen? en características farmacocinéticas son bien bien similares la este es un concepto bien importante que no está bien impuesto en todos los libros pero llama la atención esta administración esta vía de administración de este amino glucócido que es como la característica de todo en la administración intraventricular ya en el tratamiento de la meningitis por gran negativo sigue siendo útil los amino glucócidos sin embargo los beta lactámicos ahí existen beta lactámicos que podrían sustituirlos en algunos casos ¿ya? pero sin embargo hay que tener en cuenta que muchas veces hay que recurrir a la administración vía intratecal o intraventricular ya dependiendo del compromiso y ya terminando casi hablar un poco de la toxicidad recordar que el principal pero de todos de todos esta alternativa de amino glucócido va a ser la toxicidad ya estos medicamentos se relacionan con una frecuencia bastante elevada de nefrotoxicidad y ototoxicidad bien entonces los amino glucócios sepan ustedes que penetran poco las células humanas excepto las células del túbulo proximal ya del riñón donde por lo tanto se van a concentrar en mayor en mayor número entonces como resultado existen estudios que dicen que cerca del 5 con 10% que no es menor ya que reciben estos antibióticos van a desarrollar nefro y ototoxicidad ya sobre todo nefro ahora cuál es el tema que desarrollan una función renal disminuida ya ahora esta frecuencia aumenta cuando cuando tiene una patología renal ya un factor de riesgo es decir una edad avanzada recuerden que ya cuando nos ponemos ancianos nuestra función renal disminuye ya también cuando consumimos toxinas renales cuando tenemos insuficiencia renal crónica aguda ahí ya aumenta la exposición bien y en realidad lo bonito de esto y para que no se asusten y no digan entonces nunca más le voy a dar una aminoculicosis a una persona un paciente es que esta nefrotoxicidad es transitoria ya usted suspende ya usted suspende el tratamiento y ya no va a tener esta este daño renal ya y que ojo con esto que la el daño renal se va a observar después de 4 a 5 días de la terapia por lo tanto es importante que para administrarse con seguridad debe administrarse en un periodo bastante leve ya y con respecto a la ototoxicidad ya van a ser siempre dos tipos una alteración auditiva ya que va a provocar una pérdida auditiva irreversible o una toxicidad un poco más al interior es decir a un oído interno una parte vestibular una toxicidad vestibular que ya me va a ocasionar alteraciones del equilibrio bien ojo que me interesa que ustedes sepan de esto otra toxicidad es una un daño al oído un daño auditivo central por lo tanto no lo van a arreglar con audífonos usted ah pero ya le pongo audífonos no no va a mejorar así el paciente queda sordo y queda sordo ya y con respecto a la insuficiencia renal lo que les dije es reversible no se preocupen ya y muy se han descrito en algunos casos que existe un daño a la placa muscular pero eso es totalmente infrecuente ya los síntomas que desarrollan en cuanto a la autotoxicidad va a ser el tinido ataxia vértigo bloqueo bloqueo con respecto al bloqueo de la placa muscular bloqueo neuromuscular o una también son teratógenos por lo tanto no se recomiendan en el embarazo ya un poco la dulce ajustada de aminoglucosio o una insuficiencia renal solamente porque ustedes lo miren las contraindicaciones no indicarlo en miastenia gravis botulismo cierto embarazo ya porque son son ¿cuánto se llama esto? ah me olvidé la palabra perdón son teratogénicos disculpen teratogénicos y la disfunción renal importante y las interacciones conversar no darlo concomitantemente con el con diurético con contraste con yecas que son los niveles de la encima convertidora de gentensina que son los enalapril y esas cosas ya captopril no dar con ibuprofeno diclofenaco que son los aines recuerden que el paracetamol no es un aines dato extra y por supuesto con otros medicamentos que son nefrotóxicos entre otras cosas la edad es súper importante vigilarla un poco hablar esto es un poco rebuscado en el tratamiento de la endocarditis en realidad son regímenes de amino glucosio que se dan para esta patología ya la gentamicina un milígramos por kilo la concentración menor a dos y en caso de estreptocócica y enterocócica bien endocarditis y una revisión sistemática en donde conversa esto es para que ustedes también lo busquen ya los invito a leer ya esta actualización una revisión sistemática bien entretenida sobre la administración intraventricular de los amenoglucosio ya que en realidad son dosis bastante bajas las que se dan 10 a 5 5 a 10 milígramos diarios ya hay que tener cuidado con los con sus efectos adversos y siempre importante hoy más que nunca debemos educarnos por lo tanto siempre estén aprendiendo y felicito a las 70 personas que nos están viendo y por facebook anda la cantidad más o menos similar ya muchachos eso sería todo muchísimas gracias a todas las 69 personas que están escuchando fue bastante sencillo esta clase traté de que sea todo bien compacto ya y que en realidad enseñarles lo que realmente vamos a ocupar en la práctica ya dudas preguntas consultas siempre yo voy a estar abierto a que si ustedes quieren conversar de otro tema ya por la misma página por la misma usted siempre yo estoy hablando molestándolos por los grupos de whatsapp así que pregunten ya si quieren plantear algún curso algún tema yo no tengo ningún problema en hablar bien ya muchachos terminamos terminamos como se puede entrar al grupo de whatsapp te lo doy de inmediato ya se los doy de inmediato para que entre pero yo creo ya se va a llenar probablemente ya pero vean en mi número si no alcanzan a unirse al grupo de whatsapp escríbenme un mensaje o mi correo también y yo lo veo ahí ya voy a obtener el link inmediatamente al grupo de whatsapp ya pero probablemente se llene ya porque nos quedan poquitos poquitos cubos pero vamos a ver aquí se fue una persona veamos cuál está más vacío porque tenemos tres grupos ya este parece que está más vacío veamos se los doy inmediatamente ya los que están en los grupos de whatsapp ya no deben estar ya así que los que no se vayan a meter a este de nuevo si estén en uno solo bien va le respondí a otra persona disculpe ahí sí ya ahí se los mandé para que se unan a los que los que quieran y esa es la idea muchachos es compartir el conocimiento siempre educarse ya agradezco a Vanguardia Global que siempre está dando la oportunidad de estos espacios de para compartir el conocimiento ya y el que quiera por supuesto está va a estar muy muy bueno el tema de la electrocardiografía o la antibioterapia ya el que quiera ahí me habla por interno también no hay problema ya ese bien ya muchachos corto bien sencillo entonces para qué vamos a ocupar los amino glucosios los que van quedando los 60 para qué usamos los amino glucosios lo principal ya pero para qué enfermedad si sé que gram negativa pero ya a ver vamos a ver cuatro comentarios y tú y tú y tú bien 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 ya súper 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 eso es lo importante dos cosas infecciones gram negativo aeróbicos y y tú ahí tú ya y nada más el resto olviden hay mejor alternativa unanse al grupo de whatsapp los que no estén ya unanse al grupo de whatsapp y ahí vamos a conversar algunas cosillas vamos a proponerles algunos temas algunos cursos y todo lo demás ya los invito ya espero que les haya gustado muchachos nos estaríamos viendo espero eh una otra oportunidad ya muchas gracias a todos y cuídense ya cuídense un saludo Gracias. 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 Gracias.